Estamos ahí con la gente de la asociación organizando una caminata para el día 24. Sabemos que el 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down, pero por el tema de Día Laborable se hace el día 24. ¿Con qué actividades esperan ustedes poder conmemorar este día? Y se está organizando una caminata que se va a iniciar en la Plaza San Martín a partir de las 15 horas. Y bueno, eventos y otro tipo de actividades. Cecilia, ¿cómo es el día a día de trabajar en una organización como APASDECH? ¿A quién es? ¿Qué acompañamiento tienen de la comunidad? No, la verdad que el acompañamiento es muy muy importante. Siempre tenemos gente que está colaborando, poniendo su granito de arena. Nosotros somos una asociación sin fines de lucro. Somos papás, tíos, abuelos, padrinos que nos juntamos. Y la idea es poder transmitir entre nosotros y a la gente, a los papás nuevitos, la experiencia que nosotros ya vivimos. Para que ellos puedan transitar más fluidamente todas las distintas etapas que tienen nuestros hijos. ¿Cómo es la integración hoy? Ustedes entienden que a partir de estar organizados en APASDECH se ha logrado la mayor sensibilidad en lo que es la comunidad. ¿Hay mayor integración, Mario? Sí, hay, pero falta mucho. Es el día a día, es concientizar y seguir trabajando en lo que es integración. Y bueno, seguir abriendo las mentes, ¿no? Hoy por hoy estamos en el 2018 y tenemos que seguir abriendo a la mente en el tema de la discapacidad. Bueno, hablemos nuevamente de esta actividad para el 24 de marzo. Se esperan algunas actividades específicas, como caminata, en fin. Pero también tiene que ver con el show artístico, ¿hay artistas que podemos conocer? Sí, hay un par de artistas que han ofrecido participar, como Criado y Su Señora, como Peláez. También está el grupo de la Escuela Municipal de Educación Física Adaptada, que también nos ayudan. Está, bueno, la Policía Comunitaria, que también va a estar presente. Este fioráceo, o sea, cada uno pone un poquito, ya sea con material, como puede ser una botella de agua, y otros con su canto, su voz, su buena energía. La idea es que ese día sea un festejo. Así como está el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre, está el Día de la Persona con Síndrome de Down. Entonces, es poder ir con buena energía, divertirnos y que los chicos la pasen bomba. Va a ser el día sábado de 15, 15.30, más o menos, a 18. Vamos a hacer la caminata, se va a poder hacer ejercicio aeróbico, vamos a pintar, vamos a plasmar manos. El que quiera pintar o dejar algún mensaje lo puede hacer, escuchar, bailar, movernos.